Dentro del plan de desarrollo institucional, la Universidad Nacional de Chimborazo ha ejecutado varios proyectos. Uno de estos es la implementación del sistema Ojos de Águila para la seguridad de los estudiantes, docentes y personas que concurran a este establecimiento educativo. Implementar un plan de seguridad en donde nosotros podamos dar mayor seguridad a los estudiantes, a los docentes, a los empleados y a las instalaciones de acá de la universidad. Como ustedes tienen conocimiento, en Rivamba existe una ola de delincuencia increíble, pero nosotros tenemos que precautelar los intereses institucionales y proteger de esta manera quienes estamos inmersos en la institución. Estos instrumentos de seguridad se han implementado en puntos estratégicos del campus universitario y lo más importante es que todo este sistema es de tecnología de punta. Nosotros podemos hacer un acercamiento y poder revisar qué es lo que está sucediendo y tener una visión clara de 360 grados en el tema de las PTZs. En las otras tenemos cámaras fijas en donde están colocadas justamente donde están los ingresos a las facultades, ingresos y egresos de las facultades, así como los ingresos vehiculares, ingresos peatonales a la institución. A más de este sistema, la UNASI a través del Departamento de Sistemas ha implementado la tecnología Wi-Fi. Esto va a permitir que tanto personal administrativo, docente como estudiantil, cuenten con internet en cualquier sector de la universidad. A través de Wi-Fi los estudiantes y los docentes pueden estar al tanto de todo lo que en la red se publique, tanto en la red interna como es la red local, como en el internet. En tanto, los estudiantes se muestran complacidos por las innovaciones que se han implementado en la Universidad Nacional de Chimborazo. Pues ahorita como el mundo está globalizado, creo que es una gran necesidad para uno el hecho de la investigación, es el hecho de estar actualizado y mucho más, o sea que es algo primordial. Y gracias a la universidad que nos da esta oportunidad porque nos ayuda mucho para nuestros estudios. Con imágenes de Rolando Anangono, Víctor Guterán, TVS Noticias.